Vamos a conocer las actividades que van a suceder este fin de semana. El clima va a estar acompañando, según lo que podemos nosotros apreciar desde esta jornada de miércoles. Nos vamos a Valle María, ya lo tenemos vía plataforma Zoom a Franco Ror, porque hay actividades en la zona del Puente, tanto sábado como domingo, todo lo que tiene que ver con DJ, con grupos en vivo también. Franco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Actividades el fin de semana en Valle María. Walter, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por el espacio. Y así como vos comentabas, este sábado y domingo vamos a tener actividades en el Preto del Puente, la fiesta de la Primavera Full, una fiesta que veníamos repitiendo año tras año, bueno, el año pasado por la pandemia no la pudimos hacer, bueno, este año retomamos y la proponemos como una vuelta al ruedo, una vuelta a las actividades, al aire libre, a los eventos, las fiestas, así que bueno, invitados todos a disfrutar el día sábado más para jóvenes, el día domingo para la familia. Muy bien, bueno, esto es con entrada libre y gratuita, ¿y a partir de qué hora comienza todo, Franco, el sábado y el domingo? Sí, entrada sin costo, Walter, vamos a estar comenzando el día sábado desde las 16 horas en el Preto del Puente, ya con lo que es un poco de música para ambientar, va a haber servicio de gastronomía, va a haber servicio de cantina para que, bueno, quienes se acercan puedan disfrutar. Vamos a tener bandas en vivo y DJs el día sábado, exposición de audio cars también, y luego el día domingo vamos a empezar un poco más temprano, a las 15 horas ya va a estar todo armadito para que la gente se acerque, es feria de emprendedores, exposición de autos clásicos, también va a haber banda en vivo, y bueno, distintos numeritos que van a estar pasando allí para hacer una jornada agradable, va a haber peloteros para los niños, así que va a ser un lindo fin de semana para la familia, para disfrutar. Muy bien, sobre todo también, ¿cuánto tiempo que se espera todo esto para poder disfrutar de las actividades en el predio del puente, con buena música, con seguramente si el clima acompaña, que va a estar acompañando, pero me refiero a las temperaturas, ¿hasta qué hora se estima que podrían llegar a estar, Franco? Bueno, eso es siempre la respuesta que ensayamos acá. No tenemos horario de finalización de este evento que hacemos el fin de semana, siempre va a depender de, bueno, si el clima acompaña y si la gente se queda, ¿no? Así que como lo manejamos con DJ y con música de ambiente, este, vamos a, depende de eso, ¿no? De que la gente se quede, no tenemos un horario de cierre, obviamente ya llegada la madrugada, uno va a tener que cortar porque a las tres termina el horario permitido de circulación, ¿no? Pero, este, durante la noche va a poder disfrutarse de todo el que se acerque, este, porque va a haber servicios de gastronomía, como te decía, sillas, mesas, para poder sentarse y disfrutar con la familia, hacer un lindo ambiente, así que bienvenido sea a todos los que se quieran acercar para disfrutar de este evento un poco distinto, ¿no? Franco, el fin de, esto es para este fin de semana, ya la invitación está hecha para que puedan acercarse sábado y domingo en el predio del puente, esto es antes del ingreso al balneario, justamente ahí el nombre propiamente lo dice, ¿no? Pero el fin de semana, Franco, hubo actividad también en cuanto a las carrozas, ¿no? De los chicos, a esto hace muchísimo tiempo que nos hacía también, ¿no? Bueno, de hecho nunca se hizo, Walter. Ah, bien. En María, nunca se había hecho un desfile de carrozas por el Día del Estudiante, y bueno, este año tuvimos el privilegio de que los chicos del Centro de Estudiante de la Escuela Espíritu Santo se organizaran esta actividad, y la verdad que fue muy linda, unos trabajos impresionantes, pudimos ver que realizaron los chicos, los alumnos, en horario extracelar, que prepararon estas carrozas, seis carrozas que estuvieron participando de este desfile, de este concurso, todas pertenecientes a dicha institución, a la Escuela Espíritu Santo, y bueno, la verdad que fue una linda jornada, el clima acompañó también, hubo buen clima, y eso hizo que la jornada sea especial, ¿no? La gente pudo salir de su casa, disfrutar de ver pasar las carrozas que hicieron un desfile por el pueblo, y después terminamos en el predio del puente, justamente, donde vamos a tener actividades otra vez, y allí se estuvo dando a conocer los ganadores, las carrozas ganadoras, y también disfrutaron de DJs y servicios de gastronomía que había en el lugar, y fue muy motivante para los jóvenes, se los veía muy entusiasmados, estaban muy contentos de poder encontrarse con su grupo de amigos de vuelta, de hacer algo fuera de lo escolar, y bueno, y de preparar esto, y que sean el atractivo del pueblo, los colocó en el primer lugar, en primera plana, así que los tenía muy motivados, así que buenísimo por eso. Muy bien, Franco, preguntarte también, ya que hubo mucha actividad en Espacencuto durante el fin de semana, y queda muy cerca a Valle María, seguramente, bueno, fue una tentación no pegarse una voltita por el barneario, estuvo abierto para el público, ¿cómo se manejaron durante el fin de semana? Bien, Walter, sí, el fin de semana estuvo bastante movido en la región, lo que era alojamientos, no solo en Valle María, sino en la región, estaba al cien por cien, no había casi lugar de alojamiento, la Tractor Fest fue un gran motivante de ello, así que bueno, muy contentos por eso, felicitar obviamente a la localidad vecina de Paxencuter por semejante fiesta, y nosotros en el barneario, bueno, tuvimos mucha repercusión, tuvimos muchísimos visitantes también, porque Cliva también acompañó, ¿no? Días y jornadas muy lindas de sol, que acompañaron el domingo, se puso un poco feo a la tarde, hacia la tarde, pero después estuvo muy lindo, y la verdad que nosotros con el barneario, que lo tenemos abierto todos los días, para que el turista se acerque y pueda disfrutar, estuvimos también con mucha concurrencia de público. Muy bien, Franco, te agradezco un montón el contacto, la invitación para todo para este fin de semana, entrada libre y gratuita, el corredor de la Ruta 11 que sigue con actividades, en esta oportunidad Valle María, entonces sábado y domingo en el predio del Puente, con DJ y exposiciones de auto también, y todo lo que tiene que ver con bandas en vivo y grupos también. Franco, como siempre, muchísimas gracias y muchos éxitos. Bueno, Walter, gracias a vos, un abrazo grande, y los esperamos en Valle María, estamos cerquita, así que bienvenídense.